Juro por la noche, cuando cubre con su oscuridad, por el día cuando resplandece, por quien creó al hombre y a la mujer, que por cierto, vuestras obras, oh hombres, son diferentes, unas conducen al paraíso y otras al infierno, quien cumpla con lo que Alá ha prescrito y se aparte de lo que él ha vedado y crea en lo más sublime, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá, le allanaremos el camino del bien. Y a quien sea avaro y crea que puede prescindir de Alá y desmienta lo más sublime, no le impediremos transitar por el camino del mal y no le beneficiarán sus bienes cuando muera. Por cierto, que nosotros evidenciamos la guía y a nosotros nos pertenece esta vida y la otra. Os he advertido del castigo del fuego abrazador, en el que sólo ingresarán los perversos, que desmientan el mensaje y se aparten de él. Pero el piadoso estará a salvo, aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse, y que cuando hace una obra de bien, no la hace esperando la retribución de los hombres, sino anhelando el rostro de su Señor, el Altísimo, y su complacencia. Y por cierto, que se complacerá con lo que le aguarda en el paraíso. ¡Gracias!